¡Suscríbete al canal! Capítulo a capítulo con el extra 2x1 oferta a Media Market Con un videazo comparándoos la primera temporada con el cómic Así que ya sabes, tarjetitas, descripción, que la información está ahí Otra cosa es que tú quieras verlo No me enrollo más si vamos al grano, pero alto Si no has visto la primera temporada, corre a verte estos vídeos que te comento Y cuando lo tengas todo chequeado, pues vuelves que aquí va a haber spoilers ¡Muchos spoilers! ¿Se encuentran mal o algo? La segunda temporada de The Boys se estrenará el 4 de septiembre Y será por la puerta grande Ya que el día del estreno, Amazon emitirá 3 episodios de golpe Y luego la serie pasará a emitirse semanalmente Hasta completar los 8 capítulos previstos para esta segunda temporada Dicho esto, un breve recordatorio de la primera temporada Y lo que ocurrió al final de la misma Así en plan rapidito, que no tenemos todo el día, macho Badger se separa de los Boys y va a por Patriota el solito Y acaba siendo testigo de cómo el superhéroe más malparido y gonorrea de todo el mundo Se carga a Madeline y es salvado después por el propio Patriota De la explosión de C4 que puso Badger en toda la casa de Madeline Para sorpresa de todo, se acaba encontrando con Becca Su mujer supuestamente fallecida Junto con un chaval que es, clarísimamente, el hijo de Patriota Fruto de la supuesta violación que sufrió Becca hace tiempo En mi vídeo de teorías ya hablamos sobre la posible colaboración de Becca con la empresa Vogue Por otro lado, tienes que el gobierno conoce la existencia del compuesto V Y que todos los 7 tienen superpoderes gracias a ello Incluso Starlight Confirmando que es superhéroe de nacimiento Como que va a ser que no Huey, MM, Frenchie y Kimiko Escapan gracias a que Starlight se enfrenta a Atrain Pero este sufre un infarto Y mientras los de Boys están huyendo Ella se queda con él Ya que de tanto inyectarse compuesto V Pues al tío, ya te digo que le da una pechusque que casi la palma Y bueno, resumida la primera temporada así muy a lo bestia Quiero explicaros un poquito lo que hemos visto de las promos Que ha ido sacando Amazon estas semanas Y de paso, confirmar las nuevas incorporaciones Y sobre todo, las posibles tramas que vaya a tener esta segunda temporada Actualmente hay 4 trailers y promociones oficiales Que te dejaré en la descripción subtituladas y dobladas al español Porque yo soy tu youtuber de confianza Y yo te cuido como si fuera tu madre Gracias Lógicamente todo lo que voy a decir en este vídeo Es totalmente subjetivo, teórico Y no está basado en los cómics Lo digo porque no quiero reventaros información Muy importante que puede ocurrir en la serie Y de esta forma mantener vuestras expectativas En este canal se respetan los spoilers La serie a pesar de no ser una adaptación fiel Mantiene mucho la esencia de los cómics Sobre todo para lo que es una serie de la tele Y en plena era de las pieles finas Que ya tú sabes que el cómic es muy bestia Y que la serie dentro de lo que cabe es muy gamberra Y eso atrae y gusta Voy a contaros un poquito lo más relevante Que hemos visto en los trailers hasta ahora En el primero de los trailers nos mostraban a Patriota Descendiendo del cielo y cubierto de sangre Es posible que tal y como hemos visto en esta promo Y en otras esté entrenando a su hijo Y se haya pasado de rosca O puede ser que haya matado a alguien Muy importante como si ocurre en los cómics La siguiente escena nos muestra a Kimiko Con un puño americano dorado Y la palabra bossy Que traducida del inglés literal significa mandona O que le gusta mandar mucho para los que no os enteráis Está junto a Frenchie Y viste con un informe de enfermera En lo que parece el rescate de una mujer Que está flipando al ver a Hewie Con la mano del que parece ser el segurata Desconozco totalmente Qué es lo que hacen allí y lo que buscan Aunque quizás van a buscar a A-Train Que está ahí recuperándose creo yo Del infarto que le dio en la primera temporada Lo que sí podemos confirmar de esta nueva temporada Es que Terror El perrazo de Butcher Aparecerá de nuevo No sabemos si a modo de flashbacks O en la actualidad Ya que en el último trailer publicado Podemos ver a MM de fondo Lo que podría implicar que Butcher Recupere a su perrete de nuevo Ya que en la primera temporada Lo vimos en un flashback Patriota visita a Becca En lo que no sabemos si es un flashback O la actualidad Ya que la primera temporada Nos dejó con la duda De qué ocurriría con Butcher Y su esposa Después de que Patriota Encuentre a su hijo Lo que sí está claro Es que el tío sigue enganchado A la leche de Madeline Qué puto asco Algo que es posible que ocurra Sobre todo después de Cómo en la primera temporada Tanto Starlight Como Queen Maeve Odiaban cada vez más A Boat Y a los siete Es que acaben dimitiendo Y formen su propio grupo De superhéroes Y digo esto porque Tienes un enfrentamiento De Patriota con Starlight En un ascensor Luego tienes la peineta De Queen Maeve O una sesión de fotos Con ese cartel De ambas al fondo Y que gracias al segundo tráiler Sabemos que están junto A Stormfront No sabemos Si no una reivindicación Del empoderamiento femenino O porque directamente Han formado ya Su propio grupo Además esto es una cosa Que ocurrió en los cómics Que Starlight Y Queen Maeve Se separaron de los siete No sé si en la serie Lo acabarán enseñando Ya veremos Y por lo que podemos ver En Boat Se va a liar Pardísima Porque como podéis ver aquí Está Ashley Barrett Que como bien sabréis Es la chica Que se encarga De gestionar un poquito Todo el tema De los superhéroes Así que A ver Quien es el que la está Liando parda Ahí A mi mentira Que sea Black Noir Por cosas del cómic Que no voy a revelar Pero que si que os voy a decir Algunas cositas más En este vídeo El segundo tráiler Es algo más extenso Y revelador Nos sitúa a los The Boys Siendo buscados Tras los eventos De la primera temporada Y Butcher Por lo visto Sigue desaparecido Aunque luego Podemos ver En este mismo tráiler Que se une de nuevo Al grupo Y que por lo que vemos Ha hecho algún tipo De trato con Patriota Que lo tiene vigilado Y observa como Butcher Va haciendo un poco Lo que le da la gana Así que entiendo yo Que Butcher Se ha separado de Patriota Porque ha tenido que hacer Algún tipo de trato Con él Aunque también está La posibilidad De que Butcher Haya escapado Una de dos Una cosa sorprendente Del tráiler Es que los Boys Se enfrentan a profundo Por estas escenas Que tienes de ellos En una lancha Donde se pueden observar A unos tiburones O a unos delfines Muy cabreados Persiguiendoles A mi no me preguntes Que yo no soy biólogo Mamíferos marinos Son seguro Ya que luego tienes a Butcher Saliendo del interior De una ballena Creo yo que es una ballena Por la magnitud del animal Con la lancha Incrustada en ella Flipa Pero lo que me ha quedado Clarísimo Es que habrá más gente Con superpoderes Como podéis ver Hay un tío en el tráiler Que tiene poderes telequinéticos Y seguro Segurísimo Que este chico Es el hermano de Químico Que en la primera temporada Nos dijeron Que habían sido secuestrados Los dos Y habían sido utilizados Como armas Para el ejército Asiático También podemos ver También podemos ver A Starlight Reventando No sabemos Que instalaciones secretas Pero me vuelo Que puede ser Algún tipo de investigación Que haga por su parte Sobre el compuesto V Que le inyectaron De pequeña Yo lanzo eso ahí Digeridlo A quien me cuesta mucho De identificar Es a este personaje Pensaba que sería El farolero Pero creo que no lo es Así que ya veremos La identidad En la nueva temporada Una de las promos Nos presenta De nuevo A Edgar El presidente De Vought Que está encarnado Por el grandísimo Giancarlo Espósito Que en la segunda temporada Parece ser Tendrá mucho más peso En la trama En la promo Podemos ver Como habla con el señor secretario Que en la primera Hablaba con Madeline Sobre el compuesto V Aquí está hablando Con el presidente Pues sobre el compuesto V Las responsabilidades De los siete Con la empresa Y con la sociedad Y todo esto Mientras Negro Oscuro O Black Noir Se pasea por una finca Terrorista Acabando con todos Y cada uno de los miembros Menos con el niño Sin ningún tipo de problema Incluso con el terrorista Explosivo Black Noir es interpretado Por Nathan Michelle Y solo voy a daros Un semi-spoiler De este personaje ¿Vale? Es decir Una información Muy importante Pero sin revelaros El gran plot twist Que supone este personaje En la historia Si vas a comentar Algo de esto Avisad de spoilers Por favor No seas un capullo Capullo Que eres un capullo Black Noir vale Es el cortafuegos En caso de que Patriota Se desmadre Es decir Que es un tipo Capaz de enfrentarse A Patriota Sin despeinarse Como hemos podido ver En todas las promos Y los trailers De esta nueva temporada Black Noir tendrá Muchísimo más protagonismo Que antes Lo que hace que esto Conecte con un evento Del cómic muy importante Otra nueva incorporación Que ya te comenté En mi vídeo De curiosidades De The Boys Es la incorporación De Aya Cash Como Stormfront La parodia De Thor Y Shazam De The Boys Que aquí ha cambiado De sexo Y de orígenes En los cómics Stormfront Era nazi Y el precursor De Patriota Y en la serie Es una mujer experta En redes sociales Que le tocará muchísimo Las pelotas A Patriota Y a los siete En general Generando de esta manera Mucha discordia Y ganándose Al pueblo Por las imágenes Que podemos ver En los trailers Está claro Que también le va a poner Las cosas difíciles A los The Boys Ya que se enfrenta A ellos Sin mucha dificultad Por lo que podemos ver Ya que se enfrenta A Kimiko Sin despeinarse demasiado Para cerrar el vídeo Quiero destacar El nuevo fichaje De Patton Oswald Cuyo papel No se ha desvelado Todavía Pero que por las pintas Que tiene este hombre Podría ser The Legend Un personaje Que aparece en el cómic Encarnando a un dibujante De cómics Que trabaja para Vought Que es autor De los cómics Publicados De los siete Lo que le permite Adquirir un conocimiento Muy amplio De cada superhéroe Imagino que en la serie También le darán Ese trasfondo Que tienen en los cómics Que es el de un hombre Que ha perdido A sus dos hijos Uno de ellos Murió en Vietnam Debido a un defecto En las armas Creadas por la propia Vought Y que le llevó A trabajar para ellos Para intentar Vengarse desde dentro Para adquirir El máximo conocimiento Que de alguna manera Algún día Le serviría para reventar Vought desde dentro Ya veremos Si pronto anuncian Algo más Sobre este personaje Y nada gente Hasta aquí el vídeo De todo lo que sabemos Sobre The Boys Y su segunda temporada He intentado condensar Muchísima información En este vídeo Seguramente me habré dejado Algunas cosillas Pero no pasa nada Lo más importante Está más que claro Como te he dicho antes Si comentas algo Muy importante de los cómics Por favor informa De un spoiler antes O si no borraré tu comentario Es que creo que no cuesta Mucho entender La serie es la serie Y el cómic es el cómic Y por suerte La serie se explica Por sí sola Y funciona de maravilla Si te ha gustado el vídeo Pues te dejas un buen like Y si no lo echas a los leones Que no pasa absolutamente nada Gracias a mis patreons Y a mis miembros de youtube Que me apoyan económicamente Para hacer posible Esta clase de vídeos Y muchos otros Te dejo los enlaces en la descripción Por si quieres unirte Y participar en las votaciones Que hago De cada vídeo especial Como pueden ser Los desmontando a Disney Que estoy haciendo En estos momentos También te dejo Mis redes sociales Como Twitter Instagram Y mi canal de Twitch Donde hago directos De lunes a viernes A partir de las 10 Si hay cualquier cambio O novedad Te la digo por mi servidor De Discord Que es como el Whatsapp De tu familia Pero sin ser tan coñazo Y también te dejo El enlace a la página De Pampling Donde podrás utilizar El código maestro Y obtener un 20% De descuento En camisetas y sudaderas Exclusivas Con envíos A todo el mundo Un besazo Muchas gracias Por haberme visto Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like